Pa'ki te muer, pa'ki te muer Pa'ki te muer, pa'ki te muer Yo te quiero, mi amor, I love you Yo te quiero Yo te quiero, mi amor, I love you Yo te quiero, mi amor, te amo Yo te quiero, mi amor, te amo Yo te quiero, mi amor, te amo Pa' quite-me, pa' mi amor Pa' quite-me, pa' mi amor Si yo te quiero, mi amor, I love you Y yo te quiero Yo te quiero, mi amor, te amo Yo te quiero, mi amor, te amo Yo te quiero, mi amor